¡Suscríbete al canal! 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 Leer, Mr. Carlos A ver, que hay más de esa misión Me está encantando Perdón si digo cosas, luego igualmente me lo dicen Las traigo, pero es que no tengo fácil En el misterio Wow, muchas gracias por eliminar la plaga Como agradecimiento te daré la mejor hacha que tengo Espero que te guste La recompensa Saludos, joven Juri Ok, está re contropesto Me agrada, me agrada Me agrada, me agrada bastante Lo que hicieron Tío Vaya, se pasaron medio pueblo Dios ¿Qué clase de hacha es esta? Tiene irrompible tres, fortuna Y yo que necesitaba Esto para mi base, tío Que necesitaba conseguir madera Tío, voy a tener madera No, no sé, la verdad Bueno, también voy a explicar el funcionamiento Esto, ¿para qué sirve? Muchos lo preguntarán, o tal vez nadie Pero lo voy a decir igualmente Esto para lo que sirve Es que digamos Primero tiene una caída lenta Que como ya vieron Es bastante útil Por lo que te vuela Por lo que tú puedes volar con esto Entonces Esa sería una de las principales funciones Que digamos que Es caída lenta y que vuela Pero además te da corazones Que ¿para qué te van a servir? No mucho Porque no se puede colocar en la otra mano No es como decir que Oh, me lo coloco en la otra mano Ya, tengo doble barra No, no es como decir un tótem Y tal No, es bastante diferente Así que Bueno Es útil Digamos, esos corazones Capas que se hacen una pie Total Te los colocas y ya Pero Pero digamos Así en términos generales No es algo Necesario ¿Sabes? Lo que sí quiero hacer Y no sé si sea ilegal De hecho lo voy a preguntar Ahorita mismo Se lo voy a preguntar Char ¿Puedo Hacer Una Write Para Youtube A ver entonces Me gusta bastante Dios Yo pensé que iban a ser de estas hachas Que tienen como 18 de daño Y tal No No te vayas a perder a Chita Te quiero mucho Entonces Yo pensé que iba a ser algo así Pero no No fue algo así Fue algo re cheto No, me imagino que sí Porque si hay ahí Cosos Tío Me imagino que se podrá Entonces Creeper Creeper ha hecho volar Por los H Por los H Por los Airets Al administrador Tío F por Tío Lo malo de esto Pues que Temos no se puede colocar En la mano esta Si no Estaría Re con trope Lo bueno Puedes volar Así de sencillo Puedes digamos Oh Que me siento en un aprieto Oh Me siento en un aprieto De repente Salta así ya Pero Útil Útil no es tanto Pero Pero digamos que Te puede salvar Ah mire Hay más casas Igual a la mía Pero obviamente No va a coger Una de las casas De los demás Porque son casas De alpibe Son otro tipo De casas No son mías Tío Ya un par de veces Cosas O menos que tengas Pasante control A mi me gusta Simplemente por Por el ocio Sabes No es por nada más Queda detox Entonces Sí Y no es Straker Entonces Por eso Es que Por eso es que Que lo hago No No es porque sea La verdad necesario Simplemente porque me divierte Y me siento súper pro volando Aunque lo voy a tener que cambiar Ya que obviamente No me beneficia Estarme muriendo Cada rato Por tonterías Como Un zombie ¿Qué? No, no, no Yo ahorita no quiero pelear Con A que tú eres un Mister zombie Qué miércoles Qué miércoles Los adons Miércoles Estos adons Tienen Qué miércoles No quiero morir No quiero morir Y ya me vienen Más bichitos Y ya me vienen Más bichitos ¿Qué hace? No, no, no Qué asco Ya morí Ya morí Ya morí Al menos que me logre escapar Tío Tío, tío Un zombie de estos No, tío ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En Al pibe Corre, corre Perfecto Creo que el zombie no puede llegar hasta aquí Y si llega Ya sería muy mala suerte Se me rompe el pantalón A ver Igualmente voy a hacer full diamante Luego Tengo acá las dos misiones Y Perfecto, tío Aunque No sé si malgazar esta hacha Digamos que Digamos Dejándolo ahí No sé si malgazar esta hacha Pegándole al zombie Pero bueno Acá es que Si vale la pena Quiero saber Qué me da el bicho Quiero saber Qué me da El bichito Porque Es un bot ¿No? Me imagino que dará algo No, solo a carne Bueno, ok Qué triste Qué triste Pero bueno A ver Voy a ver si puedo hacer una raida En este episodio Y lo que voy a dejar Va a ser A ver Si puedo Si puedo hacer Esta es la casa de una compañera Con lo cual no lo va a robar nada Simplemente quiero Hay Hay un bichito de estos Para matarlo Y obtener su carne Uh, uh, uh Fortuna, eh Fortuna Nito Nito cuero Gente, estoy haciendo Estoy obteniendo cuero También eso es algo Para encantarme la armadura Mmm Entonces, bueno Una vez derrotado Todo Sigue la luz De Glowstone Eh, esto no es mío Eh A ver Esto es una misión De alguien, ¿no? Esto es una misión De alguien Eh, no me quiero meter Eh, ya me dio cosa Ya, ya me dio cosa No quiero que me van En el segundo día Así que Simplemente voy a cargar Estos bichitos Capaz que me dan Espío tal Miércoles Casi muero Ah, subí, subí, subí Subí que te mueres Ok, gente Mmm Lo voy a dejar por aquí Me encantó La primera misión Les digo Un trabajo Increíble Por parte Del servidor En general Y Dios Y Dios O sea, casi 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 Eh, muero Tal Me gustó bastante Tío Esperen ¿Será que? ¿Será que? O sea No sé si esto es Ser muy aprovechado Yo que sé Pero Eh, alguien Creo Solamente quiero ver Si hay No, no hay ninguno Que digamos sea Sea de los buenos Digamos El que te da la raid Entonces bueno Mmm Creo que lo voy a dejar Por aquí Eh, no Esta vez No, no voy a ir Digamos hasta la Hasta mi base Porque no quiero que La gente vea En otro video Ya enseñaré mi base Tal Porque capaz que alguien Me la ve y no No quiero que me vean Mi base Con lo cual Eh, simplemente Sería Eso Me da miedo Caerme aquí Ahí está Perfecto Entonces Bueno Eso vendrá siendo Un poquito Lo que he hecho En general Eso ha sido Y Y bueno Ojalá me dejen Otra misión Próximamente Estoy muy ansioso De verdad No les miento Me encantaron Las misiones Y yo Lo dejo por aquí Muchas gracias El server está siendo Increíble Yo estoy farmando Bastante diamante Y ya En uno próximo Tendremos más Y si se preguntan Cómo tengo toda esta Banda de comida Nos la dio un pibe Un administrador Creo yo Que estaba en creativo Yo que sé Y nos sacó comida Ahí a lo loco A mí y a André Y también Yo feliz Yo feliz Normal y corriente Yo feliz Yo le acepté La comida Tampoco Nada más Está re chido Esto Pero bueno Andrés De lado Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chau chau Gente Los quiero Bye bye Espérenme Adiós Bye 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 bye